Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola. Hola amiga, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Camarón? Muy bien, gracias. Me alegro, ¿le damos una batalla? Bien, estamos malitos, pero a ver qué tal. A ver, no les creo mucho eso. Gracias, querrero, muchas gracias. Bichos, todos toquen la pantallita, por favor, si me pueden ayudar tocando la pantallita, se los voy a agradecer. Mucho, 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 mucho. Es una, bicho, solo es una. Ahí se salió la batalla con floco y se mal cae, Erick, no diga eso que me da pena. Querrero, gracias, querrero. Bichos, todos toquen la pantallita. Vamos, gente, compartan el en vivo. Vamos a ganar esta. ¿Es una sola? Solo es una, bicho, solo es una. Espérate, Susi. Solo es una, bicho, solo es una partida, solo es una batalla, bicho, solo es una batalla. Ay, no, bicho, vamos entre todos, toquemos la pantallita, por favor. Entre todos toquemos la pantallita. Gracias, Jare. Entre todos toquemos la pantalla, vamos, bicho, entre todos. Vamos. Gracias, Flor. Aquí también se llama su doble. ¿Se vienen los dobles? Gracias, Jennifer, por compartir. Gracias, Laura. Coto. ¿Dónde? ¿Quién está? ¿Cuándo? Dicho, 900 puntos para activar los dobles. Alguien de casualidad se le sueltan 900, 900, bueno, mil puntos. Alguien de casualidad se le van a soltar. Se le van a soltar. Se le van a soltar, bicho, solo tres. Dicho, saldo. Vamos, 950 puntos. Necesitamos. Vamos, vamos, vamos. 950 puntos. Un espejito, vamos. 950 puntos para completar los dobles. 950 puntos. Ay, no, Dios mío. Qué mal. Ay, yo también, gracias. Merengue, gracias, Merengue, muchas gracias. Lo siento que no te ayudaron, Merengue, muchas gracias. Gracias. Ahí se hubieran completado el objetivo. Ya, cada quien está en su casa, Juan Pérez. Gracias, Cristian. Escribí la orilla para que se conecte. Yo no tengo el número de orilla. Ay, pirulay en su siesta ahí de tan bella. Bien dormido, chula. Hola, Jamie, saludos. Bicho, vamos. Cristian, gracias, Cristian. Muchas gracias. Hay que hablar de Apacio porque vamos a departar a Virulay. Claro que sí, Juan Pérez, siempre está ahí en YouTube, puede buscar el sabor 4K. Yo no me quería reír ni yo tampoco. Y aquí hasta Honduras. César, Rosas, saludos. Ah, está absolutamente. Ah, sí, DJ Erick. Bicho, qué calor. Vamos, si se pueden, snipes. Ah, sí, DJ Erick. Bichos, un snipe, bicho, un snipe. Al otro lado nos van a hacer snipe, bicho. No, por nada. Hasta morazán, Manuelito guapo. Uh, gracias, abogado. Gracias. Mucho plato, snipe. Vamos. Ah, gracias, abogado. Vamos, ahora sí estamos cerca. Un snipe por ahí. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Así es, Jennifer. Gracias, abogado. Gracias. Di, Erick. Muchas gracias. Bicho, snipe, por favor. Snipe. ¿Puede, si se puede? Ganemos esta. Al menos esta. Ganemosla, ganemosla. Vamos, que sí se puede. Gracias, abogado. Gracias, Saúlito. Vamos, 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 vamos. Gracias, abogado. Nos vino a salvar al abogado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, vamos a dormir. Ahí está. Muchas gracias, abogado. Ya, es que nos pasó el suelo. en el perrito no está bien un gusto saludarlo camarón cuídese qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima